El hombre que están viendo en la foto fue conocido como Andrei Chikatilo o el destripador rojo. Este carnicero fue el asesino en serie más grande que existió en la historia de la Unión Soviética. Nació en octubre de 1936, fue conocido por cometer asaltos sexuales. Andrei en su infancia era introvertido, inseguro y acomplejado por su miopía, tanto que utilizó gafas por primera vez cuando tenía 30 años. Tenía una especial timidez con las mujeres, algo que le pasó factura en una relación adolescente, la cual se rompió años después por su impotencia sexual. A pesar de su disfuncionalidad sexual, logró dejar embarazada a su esposa y ser padre de dos hijos. Tiempo después de convertirse en maestro, se empezó a sentir atraído por los menores de 12 años. Llegó a colarse en los dormitorios estudiantiles solo para masturbarse mientras observaba a los niños dormir. Su cadena de asesinatos inició con una niña de 9 años, a la cual, mientras la estaba violando, en el forcejeo logró herirla. Cuando vio la sangre, sintió una enorme excitación y un deseo brutal de matar a esa niña. Cogió un cuchillo y con cada apuñalada que le asentaba, sintió que podía llegar al orgasmo. Este psicópata confesó 56 asesinatos y en 1992 fue juzgado por 53 de ellos. Asaltos y mutilaciones a mujeres y niños entre 1978 y 1990. Tras ser condenado y sentenciado por 52 muertes, fue ejecutado en el año 1994.